Como ya no estás conmigo, voy a celebrar hoy tu olvido Voy a darle gusto al gusto y bailaré con mis amigos Y como les gusta chupemelo, sé, chare a todito Me importa poco, si bien o mal hablan de mí sin dar la cara Si me hacen ya la por andar en las barranas Así es mi vida, así quiero vivir No tengo mucho, ni un pecado el pasarme la fiesta Ando de par y siempre muy bien arreglado Y no hay placeres que más no vivir Ahí vienen las de trampa, y es lo que dicen si no se van a llegar al antro Con los amigos, siempre chando, así nacimos, les va quedando claro Ahí vienen las de trampa, así nos llaman por la fama que encargamos Es pura envidia porque alegres nos juntamos La luz dice que esto no tiene pa' cuándo Aquí vienen las de trampa, y es lo que dicen si no se van a llegar al antro Con los amigos, siempre chando, así nacimos, les va quedando claro Ahí vienen las de trampa, así nos llaman por la fama que encargamos Es pura envidia porque alegres nos juntamos La luz dice que esto no tiene pa' cuándo Ahí vienen las de trampa, y es lo que dicen si no se van a llegar al antro Se fueron las de trampa, y es lo que dicen si no se van a llegar al antro Se fueron las de trampa, y es lo que dicen si no se van a llegar al antro